En mi vida, puedes besar otros labios, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. Puedo morirme mañana, desecarse en mi alma, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. Pueden borrar mi memoria, pueden robarme tu historia, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. ¿Cómo olvidar tu sonrisa? ¿Cómo olvidar tu mirada? ¿Cómo olvidar que rezaba? ¿Cómo olvidar tu sonrisa? ¿Cómo olvidar que no la amas? ¿Cómo olvidar que aún te quiero? Más que vivir, más que nada, puede pasar tres mil años, puedes besar otros labios, pero nunca te olvidaré. Pero nunca te olvidaré, puedes echarme de tu vida, puedes pegar quien me querías, pero nunca te olvidaré. Sabes que nunca te voy a olvidar Cómo olvidar tu sonrisa Cómo olvidar tu mirada Cómo olvidar que rezaba Para que no te marchara Cómo olvidar tus locuras Cómo olvidar que por la paz Cómo olvidar que aún te quiero Cómo olvidar tu amor Cómo olvidar tu amor Cómo olvidar mi mirada Cómo olvidar tu amor Cómo olvidar tu amor Bravo, maestro, bravo, la verdad que sí.